Otra prueba es el sistema de medición de la gestión municipal, SIGMAD municipal, en el cual nos hemos mantenido siempre entre los primeros cinco lugares, incluso llegando a ocupar el primer lugar. Al llegar estamos en el lugar 68, sí, escuchen bien, pasamos del 68 al primer lugar. Un salto desde la oscuridad hacia la luz verde de la esperanza. Una señal inequívoca de que el trabajo en equipo, el esfuerzo y la voluntad de hacer las cosas bien, hechas con eficiencia, eficacia y transparencia, dejan buenos y grandes resultados. Gracias. Gracias.